En una acción coordinada, el pasado 26 de julio, los privados de libertad de al menos cinco centros carcelarios del país enviaron un mensaje al recién posesionado director del SNAI, Fausto Cobo. Un mensaje acordado. La paz y la tranquilidad están en manos del gobierno. Ya que la paz y la tranquilidad están en manos del gobierno. Lo grabaron con sus celulares, lo difundieron a través de redes sociales. Y lo que para unos podría ser entendido como un mensaje de paz. Para Livio Espinosa, almirante en servicio pasivo y especialista en seguridad. Es una clara muestra de quién controla los centros penitenciarios. Es que hay una libertad de acción por parte de los presos, que tienen todo a su disposición y controlan. Lo dice porque en estas ruedas de prensa es evidente que hay organizaciones con jerarquías y en pleno funcionamiento. Estamos unidos por la paz. Algo que no debería ocurrir dentro de las cárceles, dice Alejandro Guevara, ex alguacil de la Florida en Estados Unidos, quien conoce de cerca cómo en ese país se manejan los reclusorios. Vamos a romper con esa jerarquía para entonces empezar por cada agencia, limpiarla, entrenarla y poder enseñar que tú puedes ofrecer la protección que los reos están buscando. Porque esa es otra. ¿Cuál es la intención del reo? Ellos dicen que quieren paz. Bueno, pues del en paz. Pero muchas veces lo que pasa es que quieren manipular y quieren mandar. Y eso no debería ser. Guevara dice que al interior de las cárceles la comunicación debe estar extremadamente controlada. Ni de bromas celulares o acceso libre a internet. Todo de eso tiene que ser monitoreado y también el correo. Se mandan cartas que los agentes y los oficiales puedan abrir las cartas, leerlas. Porque recuérdate, hay cierto derecho que tiene reo y hay cierto derecho que no tiene reo. Espinosa y Guevara coinciden. Deshacer las estructuras y las jerarquías de las organizaciones al interior de los centros penitenciarios y controlar su comunicación con el exterior. Son dos de las tareas que se deben cumplir en el corto plazo. Pues creen que dentro de las cárceles no deberían haber bandas delictivas con nombres, funciones o cargos. Controlando lo que afuera ocurre. Si no privados de libertad cumpliendo una pena y en proceso de rehabilitación. Buenas tardes, muy buenas tardes. Así es, hace pocos minutos culminó la visita que hizo el presidente de la República, Guillermo Lazo, acá al puerto de Aguas Profundas en Pozor, en la provincia del Guayas. Aquí anunció que la Procuraduría General del Estado dijo que sí es posible reducir el impuesto a la salida de divisas en función a sectores de la economía. Y se va a empezar con el sector aéreo. Veamos. Y vamos a comenzar por el sector aéreo para favorecer el turismo en el Ecuador. Vamos a eliminar el impuesto a la salida de divisas para toda la transaccionalidad de boletos aéreos. Para facilitar los cielos abiertos. Para promover el turismo en el Ecuador. El presidente reconoció además que esta es una de las inversiones privadas más grandes que tiene el país. Al momento de 500 millones de dólares y se espera que llegue a los 1.200 millones de dólares. Dijo también que se pedirán medidas de seguridad o que aumenten las medidas de seguridad los diferentes puntos del país para así evitar nuevos problemas con el narcotráfico. Señaló también que el plan de vacunación avanza y que ya el día de mañana se cumplen 69 días de gobierno que se han vacunado con primeras dosis a más de 9 millones de personas y que con segundas dosis se vacunaron ya más de 2.300.000 personas. Veamos. El día sábado, mañana, termina el mes de julio y habremos cumplido 69 días de gobierno. Y mañana les garantizo que habremos llegado al vacunado número 9 millones con la primera dosis. Y no tengo duda que en 31 días de agosto vamos a terminar de vacunar con la segunda dosis a 9 millones de ecuatorianos. Con lo cual habremos cumplido nuestra promesa de campaña de vacunar a 9 millones de ecuatorianos con las dos dosis en los primeros 100 días de gobierno. Como les decía, la actividad culminó hace pocos minutos con el recorrido breve que se hizo por aquí, por el puerto de Aguas Profundas. Con esto termina la actividad pública del presidente. En el legislativo se abrió un proceso de compra de vehículos de alta gama. Esto según Bruno Segovia, legislador que antes era de Pachacuti. Segovia señaló que no está acusando de irregularidades, sino que más bien cuestiona el hecho, sobre todo por el uso de recursos públicos en medio de una crisis económica. Más aún cuando hay vehículos de la institución que están dañados y que se podrían reparar y servirían muy bien para las diferentes actividades que tengan que realizar los funcionarios de la asamblea. Ahora, si hay que renovar el parque automotor o al menos renovar algunas unidades, yo también sugeriría que sea quizás dar un auto con las mismas prestaciones, pero de un valor menor. A este legislador sí le sorprende esta decisión, pues hay un plan de austeridad. Incluso a muchos servidores y asambleístas no se les está de alguna manera reconociendo los gastos de traslado y residencia en la ciudad de Quito, si es un poco ilógico que por otro lado se quiera adquirir. Sobre este tema, la Comisión de Fiscalización pedirá información a la presidenta de la Asamblea. He confirmado que se ha abierto un proceso de compra de vehículos. Me parece importante que podamos alertar e investigar las justificaciones para esta adquisición. Otro tema que ha generado preocupación tiene que ver con los gastos logísticos que se generaron en la provincia de Orellana, pues este jueves se movilizaron asambleístas a algunos eventos. Lo que hay que es optimizar recursos. Lo malo está en gastar excesivamente el dinero. La presidenta de la Asamblea no se ha pronunciado, pero conocemos que se publicará un comunicado por parte del Legislativo explicando estos procesos. Vea, hay un conductor de un taxi, lleva dos personas sentadas en el maletero. Esto causaba peligro a los demás conductores, las mismas personas que iban en el vehículo. El hecho ocurrió en la vía perimetral, como ustedes pueden apreciar en imágenes. Miren, que es, amigo, que le importaba de la vida, poniendo en riesgo la de ellos y también de los conductores. Esto en la vía perimetral. Esto ya lo que vemos junto al grupo de operaciones motorizado en la vía perimetral. Terrible, qué irresponsabilidad por parte del conductor de este taxi y también de estos ciudadanos. El conductor de un bus de transporte urbano intenta cambiarse de carril subiéndose en el parterre. El hecho ocurrió en la avenida Francisco de Orellana. Esto en el norte de Guayaquil, ¿ah? La unidad de placas GBG 0565 con número 274. Ahí está, miren. Ahí está la numeración de esta unidad de transporte cometiendo esta infracción. Conductor de bus se cambia de carril subiéndose por el parterre. Qué irresponsabilidad también por parte de este conductor ahí en la avenida Francisco de Orellana. Ya poquito llegando al semáforo que conecta con el cóndor. Moradores de los verjeles piden ayuda al municipio para eliminar un botadero de basura clandestino. Ciudadanos aseguran que bolquetes llegan a dejar los desechos de construcción. Muchas cosas más, como llantas, palos, incluso hasta animales muertos. Un día, él me dijo, ¿Papá, tú eres ingeniero en robotica? ¿Por qué no te haces un robot? ¿Quién nos ayudaría a marchar? ¿Quién nos ayudaría a marchar? Adminar de distinto, como si Eorsug surge un antiguo, ¿Quién nos ayudaría a marchar? ¿Quién nos ayudaría a marchar? ¿Quién nos ayudaría a marchar? Estás muy nuevo para mí porque cuando les ayud thì había siempre apoyado. Pero Me hubiera ya mucha ayuda hacia debajo, así es municipalidad, ¿Quién nos ayudaría a marchar? ¿Quién tiene que ir con un gran포? Gracias por ver el video.